¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué es la fu? ¡Qué fu? ¡Abre! 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 ¡Echo! ¡Pero cabrón! ¡Bien! ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡Oh, no! ¡Gracias! 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 Vas a tomar una voz ¡Uno y otro! ¡No que vayas! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Eh! ¡¿Hemos esto ya?! ¡Ven todos! ¡Ey, pego! ¡No! ¡Limpio, bro! ¡Faltame todo! ¡Que entra, que entra, entra! ¡Ale! ¡Limpio! ¡Subimos! ¡Limpio, bro! ¡Limpio, madre! ¡Limpio, bro! ¡Limpio, bro! ¡Viva! 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 ¡Qu 초� hole! ¡Viva! ¡Ombro! ¡Más Bassio! ¡Viva! ¡Viva! ¡No! No hay cambio, no hay cambio